Con mesas de trabajo y conferencias comenzó en la Universidad Pontificia Bolivariana el primer congreso internacional Laura Montoya Upegui, Visiones y Razones, el cual se extenderá hasta mañana cuando se conmemora el Día de la Única Santa Colombiana. La jornada incluye actividades en torno a diferentes facetas de la madre Laura, su pensamiento, obra y las implicaciones que tiene en la actualidad. Dar a conocer las investigaciones que vienen realizando diversos académicos de las especialidades de filología, literatura, comunicaciones, periodismo, antropólogos, teólogos, sobre las diversas obras de Laura Montoya. La programación incluirá presentación de dos libros y un documental de la Santa Colombiana, una visita guiada al santuario y una eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana. Queremos posicionar a Laura Montoya tal como Santa Teresa es posicionada en España. El proceso, digamos, lógico, normal que se sigue en la consecución del doctorado de Laura Montoya Upegui. Además del congreso, la comunidad celebra la Buena Nueva por parte de la Alcaldía de Medellín y su deseo de mejorar el santuario de la Santa Laura, ubicado en el barrio Belencito, en el centro occidente de la ciudad. La obra de Laura Montoya como tal está aquí en Medellín y el corazón de Laura está concretamente en el santuario aquí en Belencito Corazón. Es que allí en este santuario están las reliquias de Santa Laura. La idea es fortalecer a través de este producto turístico, digamos, la presentación, la atención, la mejora de las instalaciones. La iniciativa es producto de un convenio entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR por 128 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.